Y ya llegamos Morena linda dame tu vida, a cambio de eso te doy mi amor Morena linda dame tu vida, a cambio de eso te doy mi amor Dame tu vida, te doy mi vida, quiero entregarte mi corazón Dame tu vida, te doy mi vida, quiero entregarte mi corazón Morena linda cuando te veo, me vienes caminando hacia mi La emoción ya me está matando, por verte tan cerquita de mi Morena linda cuando te veo, me vienes caminando hacia mi La emoción ya me está matando, por verte tan cerquita de mi Yepa Uyuyuy 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 Morena linda dame tu vida, a cambio de eso te doy mi amor Morena linda dame tu vida, a cambio de eso te doy mi amor Dame tu vida, te doy mi vida, quiero entregarte mi corazón Dame tu vida, te doy mi vida, quiero entregarte mi corazón Morena linda cuando te veo, me vienes caminando hacia mi La emoción ya me está matando, por verte tan cerquita de mi Morena linda cuando te veo, me vienes caminando hacia mi La emoción ya me está matando, por verte tan cerquita de mi Goza, goza, goza Gozando Sabroso Gozando Así, así, así Yepa, yepa Morena linda cuando te veo, me vienes caminando hacia mi La emoción ya me está matando, por verte tan cerquita de mi Morena linda cuando te veo, me vienes caminando hacia mi La emoción ya me está matando, por verte tan cerquita de mi Morena linda cuando te veo, me vienes caminando hacia mi La emoción ya me está matando, por verte tan cerquita de mi Morena linda cuando te veo, me vienes caminando hacia mi La emoción ya me está matando, por verte tan cerquita de mi La emoción ya me está matando, por verte tan cerquita de mi